Los jóvenes de Valledupar tienen oficialmente su representación ante el gobierno. Con la posesión de 17 consejeros por la juventud, la Administración Municipal en cabeza del alcalde Melo Castro González consolida apoyo enfocado a brindar todas las herramientas de trabajo a jóvenes del municipio. Estos consejeros llegan a aportarle a nuestro municipio de la mano del Consejo Municipal, las Juntas de Acción Comunal y de los Ediles, un enfoque nuevo y dinámico, explicó el mandatario. Estos consejos de juventudes llegan a aportar a nuestro municipio de la mano de los concejales, de la Juntas de Acción Comunal, de los Ediles, y qué bueno es que van a tener su representación y por supuesto trabajar con ellos de la mano, que es lo que más deseamos en esta oportunidad. El evento que se realizó en la Alcaldía Municipal congregó a todos los consejeros de juventud desde los diferentes partidos y donde se conoció que se establecerán mesas de trabajos con todas las sectoriales para una mayor articulación. Es un proceso muy lindo en donde los jóvenes, tenemos un alcalde joven, hay que aprovechar la estabilidad que tenemos, tenemos un gobierno que está dispuesto a brindarnos la mano, apoyarnos y a través de él crear emprendimientos, crear procesos de desarrollo en la economía, en empleo. El área de mi es el área empresarial, el área del emprendimiento, me muevo en eso, tengo varios negocios, me encanta el emprendimiento, soy asesor de emprendimiento y ese es mi fuerte. Pero también hay varios colegas más que lideran procesos políticos, sociales, educativos, culturales, de deporte y lo bueno es que todos unidos podemos liderar lo que beneficia a toda la juventud vallenata. Entonces el plan es trabajar en equipo, aportarle a la juventud y representarlo durante estos cuatro años que podemos tener la opción de representar a los jóvenes, hacerlo bien, trabajar fuerte. El objetivo principal, ¿para qué fueron elegidos ustedes? ¿Cuál va a ser el acompañamiento? ¿Cuál va a ser su función? Claro que sí, mira, nosotros podemos ejercer control político sobre las actuaciones del Consejo Municipal, sobre las actuaciones de la Alcaldía en relación a todo el tema de juventud y también podemos preponderantemente presentar proyectos, políticas públicas en favor de la juventud. Vamos a hacer un control, vamos a hacer una veduría, un acompañamiento y también podemos presentar proyectos en pro de la juventud, ya sea por iniciativa propia o por iniciativa de los jóvenes que también pueden ser parte importante de este proceso que vamos a tener a partir de ya que empezamos de este año. Cabe resaltar que la Administración Municipal ha sido una mano amiga para los jóvenes con inversiones en el sector educativo, el apoyo a la Ley del Primer Empleo y soporte para los educandos que se benefician de las becas de la Universidad Popular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia